Bienvenido, bienvenida a la casita Pando. Hoy vamos a aprender a hacer estas pulseras súper chulas, súper prácticas, con muy poco material, a la que le vas a poder coser un montón de accesorios, todo lo que tengas a mano. Esto surgió a raíz de una pulsera que me hice la semana pasada y varias pidieron el paso a paso porque es un producto ideal para ferias. La realidad es que es un caballito de batalla. Preparar lápiz y papel porque se hace en un tirón, o sea, no hay cortes salvando el nudito. Yo acá estoy trabajando con material círculo de amigurumi, que es un algodón mercerizado, pero puedes hacerlo con el material que tengas a mano. Vamos a arrancar haciendo un nudo inicial y luego vamos a montar unas 42 cadenas al aire. De esas 42 vamos a tejer todas las últimas 16, o sea, las primeras 16 que tejemos. Tejemos todas las 42 cadenas y vamos a volver, la número 42 es de altura, y vamos a volver tejiendo por la espiga posterior. Esto es vital para que no se noten agujeros en el centro y para que quede mucho más prolija. 42 es de altura, en la 41 vamos a colocar por la espiga posterior un aumento de medio punto, o sea, dos medios puntos en un mismo punto de base. Luego vamos a tejer 22 medios puntos uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, va quedando de esta manera, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. La número 23 vamos a hacer tres medios puntos en un mismo punto de base y fíjate como giro la pieza y ya el tercer punto lo hago como del otro lado. Y ahora vamos a volver tejiendo uno en uno 22 medios puntos tomando como referencia las dos espigas de base que dejamos libres de haber tejido la espiga posterior. Una vez que llegamos a la punta hacemos un medio punto más donde hicimos el primer aumento de medio punto deslizado y sin cortar vamos a hacer unas dieciséis cadenas al aire y ahí sí vamos a cortar dejando un hilito de cinco centímetros tranquilamente. Una vez que tenemos las dieciséis cadenas cortamos, tiramos, cerramos y ya tenemos lista la pulsera pero hay que acomodar la otra punta. Esa punta ya quedó directa saliendo recta de la pulsera pero esta nos quedó por debajo así que vamos a pasar por el punto del medio de ese aumento triple de medio punto enganchamos la punta y la pasamos hacia adelante. De esta manera tenés una pulsera que está realizada en una sola pieza y esto es un golazo. Festejemos. Pasado el momento de festejo lo que vamos a hacer es empezar con la decoración. Yo acá tengo otras pulseras que te voy a mostrar un par de opciones igual fueron botones y florcitas. La florcita que vas a ver ya te la enseñé esta semana en Unreal y también estaba en Unreal hace muchísimo, muchísimo pero el público se renueva así que la volvimos a enseñar. Y en este caso te voy a dejar el pasito a pasito de cómo le puse estos tres botonitos que son como mis colores favoritos o el correlato de mis colores favoritos. Voy a dividir la pulsera a la mitad ya tengo enhebrado color aqua 8-3 si no tenés 8-3 finito lo que podés hacer es dividir una hebra de algodón 8-6 primero voy a coser el botón del centro si podés coserlo en X podés coserlo en 4 podés hacerle el dibujo que puedas en base a la cantidad de agujeritos que tenga tu botoncito y después la distancia de ese botón central con los otros botones también es a tu gusto. Y suena de fondo música de persecución porque sí le puse un poquito de velocidad acuérdate que podés bajarle la velocidad a los videos desde la ruedita de tu navegador en la parte superior derecha de tu video de YouTube el que estés viendo podés acelerarlo o desacelerarlo. Lo puse un poquito rápido porque bueno esto es costura lo que sí quería dejarte es que voy escondiendo el hilo por detrás para que no se note como es el mismo color igual no hay problema pero en el caso de que fuese otro color sí tenés que ir como escondiéndolo o sea tejiendo, cosiendo superficialmente del lado donde están los botones para que no se vea del otro lado yo acá igual lo estoy escondiendo entre las hebras para llevarlo a la otra punta así no corto 3 veces y hago 3 nudos y coloco el último botón y en este caso yo los dejé bien pegaditos pero que cuando estén rectos no se choquen mucho porque si no se van a superponer y va a ser como molesto para la mano me gusta que quede en la parte superior igual si la pulsera está floja va a ir girando y bailando loco podés ponerle dijes, podés ponerle cuentas podés ponerle letritas o sea hay letritas de plásticas que son un amor y ahí quedarían increíbles las podés armar en el momento tenés bases ya tejidas que la persona elija las letras le decís que pasen 10 minutos y cuando pasen 10 minutos ya se la tenés cosida golazo lo que voy a hacer ahora es colocarle las cuentas en este caso voy a poner cuentas de madera pueden ser plásticas pueden ser acrílicas lo que quieras podés no ponerle nada hacerle unos nuditos y ya está lo importante es hacerle sí o sí unos nuditos porque si no el nudito que después le vamos a hacer corredizo puede salirse lo mismo hago del otro lado lo pasamos nudito yo trato de hacer nuditos sobre las cadenas así se hace más gruesito y este tipo de cuentas de madera no se sale igual chequealo lo corto como al ras en la parte finita donde ya empieza a haber una sola hebra y listo ahora sí vamos con el nudo corredizo yo lo coloco de esta manera lo superpongo uno sobre el otro lo apoyo en la mesa y voy a agarrar una tirita de el mismo color la doblo a la mitad y la apoyo sobre estas dos piezas que están cruzadas sí ahí lo doy vuelta para trabajarlo de este lado voy a tomar una sola de las hebras y le voy a dar unas vueltas alrededor de todos esos hilos la idea es que queden uno al lado del otro para que quede lo más prolijo posible esta es una de las opciones no es la que más me gusta la siguiente que te voy a mostrar es la que más me gusta pero esta también es válida una vez que lo paso todo lo que voy a hacer es enhebrar esa punta en una aguja y lo voy a pasar hacia el otro extremo por debajo mucho cuidado acá de no enganchar los hilos porque si no no va a correr tiene que correr lo paso por el ojo inicial que dejé libre y ahora es solamente tironear de las dos puntas despacito suavecito hasta que se extrangula y acá yo pasé la primer punta la punta derecha la pasé hacia el lado izquierdo con una aguja ahí chequeo que esté corriendo esta opción es que agarrás esta punta la pasás para el otro lado y haces un doble nudito y cortamos no es la que más me gusta la siguiente que te voy a mostrar es como más rápida y directa lo importante es que corra y que no se desarme porque mientras más aguante más le va a durar al cliente y ese cliente es muy probable que vuelva a comprarte otra idea que tiraron algunas de las chicas en los vivos de TikTok es que son ideales para los sobres sorpresa porque llevan muy poco material se hacen en un periquete y quedas bien hasta si se lo regalás a otra persona una vez que hice el doble nudito lo corto al ras no es de las opciones más copadas que me gustan porque quedan esos dos nuditos ahí esos dos hilitos pero sigue corriendo y funciona maravillosamente ahora te voy a mostrar la otra opción con la violeta a la que le puse unas florcitas tejidas con algodón 8-3 pero antes respiro un momento y observamos lo bella que quedó esta pulsera me encanta esta tiene botones más chiquitos que la mía original que me hice y ahora después las voy a poner una al lado de la otra y vas a poder ver la diferencia en tamaños y también en color quedó chuli vamos con la violeta yo acá le hice tres florcitas estas florcitas ya las enseñé esta semana en un reel también lo podés encontrar en la sección de shorts y en este caso están hechas en algodón 8-3 es el mismo patrón tomamos de la misma manera dos hebras las acomodo dobladas así tomo una le doy unas vueltas yo le di cuatro vueltas podés darle la cantidad de vueltas que creas necesarias y una vez que están todas las vueltas vamos a enhebrar esa punta la pasamos hacia el otro lado por debajo con mucho cuidado de no enganchar las hebras porque como ya te dije si enganchamos las hebras cuando tironees no va a correr ya me paso en una de estas opciones por eso está en estas versiones por eso está cortado el video así que aprovecho y te cuento el trucazo que no hay que hacer luego lo paso por el ojo saco de la aguja y ahora despacito voy a tironear de ambas partes hasta que se estrangulen y una vez que se estrangulan que ya no se va a descoser chequeo que corra y en cada una de las puntitas a la altura que quieras yo acá le hice un nudito pero como para que quede como un par de tiritas más podés dejarlos más larguitos y quedan como un agregado más que cuelga de la pulsera y queda bonito y funciona de la misma manera de más está decir que esta versión también me encantó un montón y queda súper súper visible la verdad que llama mucho la atención esta la dejé así simple pero por ejemplo podés ponerle una cuenta de madera yo ahí le apoyo una como para que veas cómo queda y también me gustó mucho imagínate una facetada lo que puede quedar o una piedra semi preciosa deja volar tu imaginación y ya sabes la idea de las letras tampoco es mala compras letras las tenés en el puesto de feria tenés varias pulseras en varios colores lisos ya tejidas eligen el color de pulsera eligen las letras le decís que en 10 minutos pasen que las ceñen si querés y cuando pasan tenete un par ya armadas para que vean cómo quedan y cuando pasan ya las retiran eso es un golazo que te va a ser muy muy rentable y hasta aquí hemos llegado con esta nueva aventura tejida gracias por acompañarme por prenderte en todas mis manijas y querer que les enseñe todo lo que me hago y todo lo que tengo ganas de enseñarles gracias por compartirlo por tus comentarios por tu me gusta y por siempre estar nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!